Bueno, nos encontramos con uno de los trialetas más, bueno, más veteranos ya, de Galicia, de lo que queda en activo, se puede decir, con Diego Paz, porque empezaste muy joven. Bueno, en verdad no tanto, yo empecé en cadete de primero a competir, así que bueno, ahora sí que es verdad que empiezan mucho más temprano, más pequeños, pero bueno, yo empecé con eso, 14, 15 años. Bueno, empezaste ahí el premio gordo, que te fuiste a los Juegos de la Juventud. Sí, bueno, eso fue dos años después, pero también, la verdad que el primer año empecé bastante bien, el primer año cadete llegué y quedé tercero en el Campeonato de España, el segundo año de cadete lo gané, el Campeonato de España, así que muy bien, y el tercer año sí que conseguí eso, ir a clasificarme para los Juegos de la Juventud. Y luego, bueno, durante todo este tiempo, que es a lo que vamos a hacer la entrevista, te has dedicado a estudiar, te has sacado la carrera de fisioterapia, cuéntanos cómo han sido estos años, en los que es verdad que has estado dedicado, bueno, a las dos cosas, pero más a estudiar, ¿no? Sí, bueno, eso, me vine aquí con 15 años, a Pontevedra, estuve dedicado en el centro de tecnificación, y sí, al acabar, a los 18 años, pues tenías que tomar una decisión, que dedicarte a entrenar 100% o seguir formándote, estudiándote. Yo opté por estudiar, sí que en el momento lo dudé bastante, porque, bueno, tenía unos resultados que podía pensar. Me prometía, me prometía, ¿no?, así como que... Sí, podía, bueno, podía haberlo intentado, pero bueno, opté por eso, hice un ciclo superior y luego estudié fisioterapia. Y eso, acabé hace dos, tres años de la carrera, y ahora empezando una nueva etapa. Bueno, fue duro, mientras compaginabas los entrenos con los estudios, y luego estabas con el grupo de Javi, ¿no?, todo el rato, básicamente, desde que ya tomaste la decisión de irte del centro, ¿cómo han sido esos entrenos? Sí, sí, bueno, en el grupo aquí con Javi, creo que este es el sexto o séptimo año, ya llevo bastante, la verdad. Sí, es duro ya entrenar en este grupo y compaginarlo con la universidad también, pero bueno, fui haciendo lo que pude, y un constante aprendizaje aquí en este grupo, y muy contento, la verdad. Y luego, ya después de tanto, ya das otro salto, que es montar tu propia clínica, y de momento, entre los clientes, gente importante, gente de atletas de élite tienes, pero bueno, cuéntanos el proyecto. Sí, eso, empecé hace, nada, mes y medio, este es el segundo mes que estoy, abrí una clínica aquí en el centro de Pontevedra. ¿Cómo se llama? Diego Paz, clínica Diego Paz, no me maté mucho en el nombre. Y nada, poco a poco, eso, a ver qué tal va. La verdad que sí, que para empezar, poder contar con dos campeones del mundo, como son Javi o Pablo, y bueno, luego el resto también, a Chente, a Tamara, a Neke, pues es un lujo poder empezar así. Y bueno, aparte de esto, supongo que te habrás promocionado y ya es el boca a boca, ¿no? ¿Cada día tienes más o trabajas que lo abres ahí o trabajas, digamos, a la carta? O sea, es decir, ¿te llaman por cita? Sí, ahora mismo, si estoy trabajando con cita previa, lo que estoy intentando es juntar los máximos posibles, todos seguidos, para poder seguir sacando tiempo y poder seguir entrenando lo máximo que pueda. Y supongo que, bueno, con los atletas de élite lo que haces es adaptarte también mucho, ¿no?, a sus horarios. Sí. Más que ellos a los tuyos. Sí, bueno, la verdad que con ellos se portan bien también, porque aparte de que ahora sea su oficio, somos amigos desde hace muchos años, entonces intentamos buscar un equilibrio, pero sí, sin ningún problema. Bueno, y en estos atletas, ¿qué es lo que sueles encontrarte más común en cuanto, digo, a lesiones? Bueno, por suerte, no estoy teniendo muchas lesiones con Javi y con Pablo, pero por otro lado también está ahora mismo, que vinieron en verano ochenta y Tamara, y sí que están arrastrando unas lesiones de atrás y poco a poco estamos tratándolas a ver si conseguimos que arranquen bien. Bueno, supongo que tu experiencia personal también te servirá, ¿no?, porque en algún momento en estos años has estado lesionando también. Sí, bueno, por lesiones propias, eso, desde pequeño compitiendo y también haberlas visto en el grupo de entreno, siempre hay alguien que se lesiona de una cosa, otro de otra, entonces sí que por ahí sí que tengo un poco de experiencia. Bueno, pues te deseamos lo mejor, ya sabéis, para los trialetas de Pontevedra y alrededores que aquí tenéis a Diego, cualquier problema os lo podrá solucionar. Exacto, muchas gracias.